Y era muy 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 difícil que no bajara de los 8-10, pero vamos, esto ha sido una auténtica maravilla. Y ojo porque la pértiga nos ofrece emociones, porque el listón ya está mientras nos emocionábamos con el 3.000 obstáculos en 6-0-2. Lisek intenta, esto va bien, ahí, 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 se aguanta, se aguanta, se aguanta, intenta y lo consigue. La mejor marca mundial del año, este hombre está bendecido por los dioses en las últimas semanas. 6-0-1 el otro día, 6-0-2 hoy, mejor marca mundial del año, récord del meeting, que lo tenía en 6 metros, Max Interasov, desde el siglo pasado, desde el año 99. Y por supuesto, pues recordacional, marca personal, todo lo que queráis para Pior Lisek, que tiene ahora la felicitación de la Virení, de Jontepe, de Wozzechowski. Hay un ambiente en el santo con pértiga fantástico entre todos ellos. Pior Lisek, protagonista de la noche, que busca 6-0-6. Esa es la última letra que queda en competición. Busca 6-0-6, una locura de marca. Vamos arriba, Pior Lisek. ¡Uy! ¡Madre mía! Pues lo ha tenido, ¿eh? Ha tenido. Vamos a ver si nos ofrecen la repetición para ver exactamente... ¡Ay, está! Es que estamos hablando de 6-0-6. Son auténticas... Pues lo tira subiendo un poquito. ...mejorar un centímetro. La mejor marca mundial del año que ya la batiera la semana pasada. Ahora ya 6-0-2, pero esta vez a la primera. Ha hecho un nulo en 6-0-6. Es saldo en directo. Es el único atleta que queda todavía en competición en el estadio Luis II de Mónaco. Pior Lisek. Ya es primero. Seguro Duplantis se va a quedar con 5-92. Igual que Thiago Braz. Muy bien para Braz. Wozzechowski, 5-87. Kendricks y los dos hermanos de Abilenei, 5-82. ¡Ahí va el atleta polaco! ¡Clavada! ¡Vamos arriba a la extensión! Yo creo que está cerca, ¿eh? Este tal vez menos del primero. Al anterior mejor. Sin embargo, el primer intento hemos visto que la tira con las piernas. Y ahora vemos que lo tira... O termina de avanzar un poquito más en la batida o debería retrasar quizás un poquitín la profundidad. Porque ahora no se lo ha llevado subiendo. O sea, no la tira con las piernas cuando tira hacia arriba. Sin embargo, el punto alto, lo que viene a ser la cadera, yo creo que está por encima del listón. Eso ya son pequeños detalles.